El compuesto químico y inorgánico más importante seguramente es el agua. Después siguen los minerales. Vamos a ver algunas características e importancia del agua. Todos los seres vivos están formados por un alto porcentaje de agua, quizás un 75-85%, exceptuando algunos casos como las medusas, que puede llegar hasta un 95% de agua. Entonces, bien, si nosotros vemos los compuestos, entonces, espero tengan, jóvenes, espero tengan siempre lapicero y cuaderno a mano, en verdad. Entonces, siempre, siempre, usted donde vaya, lo invitan a una conferencia, usted llévese un cuaderno y un lapicero y anota lo más importante, porque el cerebro rápidamente olvida. Bien, bueno, entonces, verdad, y más olvide el que más aprende. Entonces, mientras más cosas aprendemos, más cosas olvidamos. Entonces, usted tiene ahí su recordatorio, verdad. Y las cosas que usted va a necesitar, las va a necesitar cargar en el cerebro y aplicarlas de momento. No va a ir a ver una conferencia o buscar un tutorial para ver cómo curar a ove animalito o poder resolverse alguna cosa de la vida, verdad. Incluso los principios que aquí van a ver ustedes, los van a aplicar con ustedes mismos, con sus personas y además con sus hijos y con su familia, con su abuelita, que puede estar enfermo, con su papá, etcétera. Bien, entonces, dentro de la constitución química de la materia viva, verdad, entonces tenemos nosotros el siguiente subtema, que es compuestos importantes en la constitución química de la materia viva. Muy relacionado con esto, y ahí tenemos nosotros agua, minerales, carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, verdad. El que se ha escapado acá, si ustedes revisan el programa, vamos siguiendo el programa, el que se ha escapado acá son las vitaminas. Entonces, yo tratando de hacerles un poco más de integral, les voy a enviar tarde o temprano un cuadrito de las vitaminas, verdad. Vitaminas que en un principio se creían que eran sustancias que tenían función aminas y que eran totalmente vitales en cantidades pequeñas, verdad. Para la vida, entonces, por eso se les puso vitaminas, verdad. Entonces, aminas importantes para la vida. Después se dieron cuenta que había vitaminas hidrosolubles y vitaminas solubles. Bien, pero ese es otro cuento que va a ser tocado en su momento. Ahorita, en los compuestos importantes de la materia viva, el primero que vamos a ver es el agua. Y entonces, ya les mencionaba que del 75 al 85% de los seres vivos, del cuerpo de los seres vivos, está formado por agua. El agua es una molécula, ustedes bien lo saben, formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, verdad. Y tiene múltiples características. El agua, verdad, es un compuesto inorgánico, compuesto inorgánico, que forma gran parte, verdad, gran parte de los seres vivos, por lo menos en el hombre, verdad. Los huesos están formados, el 20% es agua. En las células cerebrales, el hombre, verdad, y aquí incluimos de la mujer, el hombre y la mujer, pongámonos del género humano, y está formado el 85% de agua, las células cerebrales. ¿Cómo se llaman las células cerebrales? Ustedes ya lo saben de esos hideratos, que son las neuronas, verdad, neuronas, verdad. Y hay otras células que acompañan, que son las células viales, etc. Entonces, en los nervios, verdad, que es parte del sistema nervioso, el sistema cerebral, el sistema nervioso central es el cerebro. Bien, y entonces tenemos nosotros que dos terceras partes de nuestro cuerpo es agua, verdad, la importancia del agua. Y en los seres vivos, como las medusas, verdad, allí el 95% es agua, y en otros seguramente es una cantidad más elevada, o menos elevada, pero dependiendo de su naturaleza, verdad, de sus células, y de su cuerpo, su estructura, verdad. Entonces, bien, vamos a ver la importancia del agua en los seres vivos, verdad, o la importancia biológica del agua. Lo podemos titular importancia biológica del agua o importancia del agua en los seres vivos. Entonces, como característica principal, vamos a decir nosotros, una de las importancias del agua, y característica, además, verdad, es que es disolvente. En química les van a enseñar a ustedes que es el disolvente universal, o sea, que disuelve la mayoría de sustancias, verdad, o compuestos o elementos que se encuentran en la naturaleza, no quiere decir que, verdad, algunas sustancias no las disuelvan, como por lo menos las grasas, nosotros vemos que las grasas no se disuelven en agua. Eso quiere decir que no se disuelven totalmente, siempre el agua las va disolviendo poquito a poco, verdad, tal vez con el tiempo llegaría a disolverla, o si las cantidades no son grandes, permitir a alguien más, verdad. Entonces, decimos nosotros que es disolvente, verdad, de la mayor parte de productos químicos están disueltos en agua. Entonces, una segunda característica de importancia, verdad, es el medio para reacciones químicas. En un seno acuoso, verdad, en los sistemas biológicos, o sea, en los cuerpos vivos, se dan las reacciones biológicas o las reacciones del metabolismo, o que les digan también las reacciones bioquímicas, se dan en una matriz acuosa, verdad. Entonces, la mayoría de sustancias químicas necesitan una matriz acuosa para reaccionar unas con otras. Característica número tres, o literal seis, depende de cómo lo llevan ustedes, verdad, es el agua es vehículo de eliminación de productos de desecho metabólico, incluyendo eliminación de células. La eliminación de células del organismo, verdad, o de productos subcelulares. Entonces, bien, el vehículo de eliminación de productos o subproductos de desecho del metabolismo. Otra característica del agua es que tiene gran capacidad de absorción de calor, verdad. Tiene la capacidad de absorber 100 grados. Recordemos que a 100 grados el agua hierve, verdad, hierve, verdad, y alcanza su estado de vapor. Esa temperatura no absorbe más temperatura, por más que usted le ponga más volumen al quemador de la cocina, verdad. Usted lo puede poner, más moléculas van a pasar al estado de vapor, pero más cantidad de calor no va a absorber, 100 grados. Y también recordemos nosotros que el agua se convierte en hielo a 0 grados centígrados o Celsius. La palabra correcta es grado Celsius, pero como la escala que se usa es de 0 a 100, verdad, ya dijimos por qué. Porque el agua se solidifica, o sea, hace hielo a 0 grados, verdad, y se evapora a 100 grados. Entonces, ese es el parámetro, esos son los extremos, por eso le llaman centígrados, verdad, que usa la escala de 100, digamos, por esas características del agua. Pero el que inventó la escala es un señor de pedido Celsius, entonces son 100 grados Celsius, así como los otros son Kelvin y los otros son Fahrenheit, que ya los van a ver en química, verdad. Bien, entonces, otra característica, verdad, además de la de absorción de calor, es que protege a los cuerpos, verdad, o protección ante cambios bruscos de temperatura, verdad. Protege a la materia viva ante cambios bruscos de temperatura, un cambio brusco de temperatura, verdad, su cuerpo no se quema rápidamente, así como si fuera hoja seca, o paja, o sacate, o madera seca, verdad, sino que resistimos cierta temperatura, verdad, antes de que se nos quemen todos, antes de que nosotros hiciéramos combustión total, verdad, como otros seres vivos, verdad. Así que, nos protege, el cuerpo elimina un exceso de calor por evaporación, verdad, el agua tiene la propiedad de absorber calor, verdad, para llegar al estado de vapor. Bien, vamos a ver otra característica, verdad, tiene alta conductividad eléctrica, el agua, verdad, presenta conductividad eléctrica, por eso es que usted no puede ir a tocar, el interruptor de la luz o de un aparato eléctrico va a conectar la regleta o a encenderla con las manos húmedas, no debe hacer eso, porque puede recibir un corrientazo, un buen idioma salvadoreño, o guanaco, verdad, o si no, una descarga eléctrica, que es la palabra correcta, recibe una descarga eléctrica, verdad. Y si usted también conecta dos electrodos, verdad, ante una fuente de agua va a haber la conductividad eléctrica, es capaz de encenderle un foco por todos los electrolitos. Los electrolitos son los elementos minerales que ahí se encuentran, ahí va a encontrar, usted puede encontrar sodio, potasio, cloro, magnesio, etc., verdad, y unos tienen carga negativa y otros tienen carga positiva, según la posición que ocupen en la tabla periódica, que sea izquierda o derecha, verdad. Entonces, esa cantidad de carga va a permitir que las cargas positivas y negativas de la electricidad se transmitan, verdad. Entonces, es la conductividad del agua. Bien, por eso es que tampoco, verdad, puede usted ponerle, si no son dos electrodos, no puede poner dos alambres pelados en un recipiente de agua porque va a recibir un corrientazo, verdad. O sea, puede causar un problema. Algo más quería mencionarles acá. Bien, ya me voy a recordar. ¿Quién más entra? Bien, entonces, verdad, es la conductividad eléctrica. Ah, bueno, la conductividad eléctrica de las soluciones la van a estudiar ustedes en química. Un señor de pedido a Renio que hizo su doctorado, verdad, y su tesis de doctorado fue la conductividad de las soluciones electrolíticas. Y a partir de eso tenemos los transformadores en el tendido eléctrico. Entonces, los transformadores hacen potenciar la energía porque llega lenta. Antes, cuando se descubrió, llegaba de un lugar a otro, llegaba bien, pobre, verdad. Los focos encendían fuertes cerca de la fuente, pero ya lejos encendían bien, débilmente. Entonces, a partir de esa solución electrolítica que llevan los transformadores, verdad, se puede potenciar. Y, de hecho, este señor Arrhenius, Advante Arrhenius, creo que era un francés, entonces a este señor no le querían dar el título porque era una cosa muy sencillita, en verdad. De la conductividad de las soluciones electrolíticas y después tuvo una gran aplicabilidad. Los principios, ¿cuál es la moraleja? Los principios que ustedes vayan a aprender aquí pueden tener gran aplicabilidad, tanto como su mente sea de amplia, verdad, en que los puedan utilizar después. Podrían hasta inventar algo, verdad. De hecho, no se necesita ser un genio para inventarse algo, a veces de pura casualidad, verdad, de pura conclusión lógica. O porque Dios se lo presenta hacia uno y dice, ah, esto es tal cosa, verdad, lo que dicen es un huracán, un descubrimiento, verdad. Entonces, así fue como los hongos penicilium, de los cuales elaboran la penicilina, le echaron a perder, le echaron a perder a Pasteur los cultivos de bacterias. Entonces, él, en lugar de problemarse, dijo, ah, si yo ando buscando con qué tratar a las bacterias, con qué matarlas, lo más seguro es que, verdad, estos hongos la maten. Ahora, ¿cómo meter los hongos en el cuerpo? Bueno, una idea gruesa, tirada de los pelos. Pero bien, habría que prepararlos de alguna forma y entonces hoy tenemos las vacunas. Ya nos extendimos un poco más, pero es aplicabilidad. Y ahora tenemos la vacuna del COVID, ¿qué de qué la están haciendo? De los mismos virus del COVID, ¿verdad? Pero debilitados, atenuados, como quien dice, bolos medio quemados, ¿verdad? Entonces, el cuerpo los agarra así y, ¿verdad? Aprende a combatir contra ellos. Como si nosotros hiciéramos un equipo de fútbol, ¿verdad? Pero nos pusieran a todos los del FAS, pero nos los pusieran bolos. Entonces, los ganamos ahí en la canchita de la U. Esas son las vacunas. Bien, estábamos hablando de una aplicabilidad. Le ganamos porque, digamos, si ellos fueran los virus, andan bolos, andan medio muertos. Entonces, les podríamos ganar. De comillas, ese es el ejemplo. Bien, entonces nosotros estábamos hablando de la conductividad, ¿verdad? Bien, entonces también el agua es lubricante en nuestro cuerpo. Es lubricante en las articulaciones, ¿verdad? En las articulaciones, en las células, ¿verdad? Dentro de las células, es lubricante de los tejidos, tanto de externo a las células como dentro de las células. Otra capacidad, otra gran característica del agua es la capacidad de formar puentes de hidrógeno. Eso lo van a ver en química y posiblemente lo van a ver en bioquímica, ¿verdad? Entonces, la capacidad de formar puentes de hidrógeno. Esa es dentro de la importancia, seguramente es la importancia del agua, ¿verdad? Pero, lo vamos a dejar ahí y vamos a pasar a hablar de algo más, ¿verdad? De los minerales y las vitaminas vamos a tratar de hablar al final. Ahorita vamos a ver, ¿verdad? De los carbohidratos. Bien, entonces hablamos bastante de lo que es el agua, ¿verdad? Bueno, algo más, se me escapaba del agua posiblemente, pero ustedes van a averiguar otras cosas más también, las pueden consultar. Bien. Vamos a ver, vamos a ver un cuadro acerca de estos, de las biomoléculas, ¿verdad? O de los compuestos, compuestos importantes de la materia viva. O de la constitución química de la materia viva. Ahora vamos a ver un cuadro acerca de los carbohidratos, los lípidos y los ácidos nucleicos. Vamos a ver. Bien, ¿me dicen si lo tienen en pantalla, por favor? Sí. Sí. Va, ok. Este cuadro les va a llegar, les va a quedar, ¿verdad? Entonces aquí dice, clase de compuestos orgánicos biológicamente importantes, ¿verdad? Este es de la biología de Solomon, ¿verdad? Este es de la edición, pero también lo pueden encontrar en la quinta edición, en las otras ediciones, con alguna mínima diferencia, ¿verdad? Bien, entonces nosotros dentro de los compuestos orgánicos biológicamente importantes, dijimos que tenemos nosotros carbohidratos, lípidos, lípidos y ácidos nucleicos. Vamos a ver qué encontramos por aquí, tenemos carbohidratos, lípidos y proteínas y ácidos nucleicos. Acá están, en esta columna de acá, en esta columna de la izquierda, ahí aparecen, ¿verdad? Ahora, el cuadro, en alguna parte es complicadito, pero nosotros nos vamos a fijar más que todo en esta segunda columna y en la del final, ¿verdad? Esta otra parte de aquí es importante, pero eso cuando vean bioquímica, ¿verdad? ¿Van a llevar bioquímica ustedes? ¿Pregunto? Sí, vamos a llevar. Bueno, entonces ahí les va a hacer, primero tiene que pasar la química, creo yo. Entonces, pónganle mucha atención a la química, ¿verdad? Que la química es quebradera de cabeza y quebradera de gente. Es complicado para los que no les gusta la química, pero todo tiene su gracia si se les sabe buscar el sabor, ¿verdad? Y el que sabe más es, le encuentra más sabor a la vida. De ahí viene la palabra saber. Bien, entonces, bien, descripción de los carbohidratos. Entonces, son macromoléculas, ¿verdad? Son moléculas compuestos orgánicos, es decir, también, ¿verdad? Que están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿verdad? Aquí les dice que cada molécula contiene aproximadamente, vamos a darle un poco más. Cada molécula contiene aproximadamente un átomo de carbono, dos de hidrógeno y uno de oxígeno, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos nosotros, ¿verdad? Que, vamos a decir, considerando la pérdida de amátomos de oxígeno e hidrógeno cuando se unen las unidades o monómeros de azúcar en los ácidos nucleicos y la proteína y la glucoproteína. Bien, entonces, acá nos dice que se unen y que se desarman y nos aparece la palabra monómeros. Cada parte que forma una molécula, esa se le llama monómeros, ¿verdad? El monómero de los carbohidratos muchas veces es la glucosa, ¿verdad? Y el monómero de las proteínas son los aminoácidos. Ya vamos a ver nosotros acerca de los aminoácidos, es posible por ahí. Entonces, aquí se cuentan los átomos de carbono, nos vamos a pasar a la otra, ¿verdad? Función principal, esto es lo que nos interesa a nosotros y a ustedes, ¿verdad? Como carrera de veterinario. La función principal en los sistemas vivos, combustible celular, almacenamiento de energía. Esas son las funciones de los carbohidratos en los sistemas vivos. Componente estructural de la pared celular, ¿verdad? De la pared celular de las plantas, esa es la celulosa. Componente, alguien cierra su micrófono, componente de otros compuestos como los ácidos nucleicos y las glucoproteínas. Hay unos tipos especiales, ¿verdad? De azúcares llamados glucoproteínas. También hay unos glucolípidos. Entonces, nosotros tenemos que es combustible celular. Más abajo nos va a aparecer que la glucosa, el combustible que nosotros utilizamos, el azúcar que nos sirve de energía. Y ya vamos a ver dónde lo encontramos. Almacenamiento de energía. Se almacena en el hígado en forma de glucógeno cuando lleguemos a los polisacáridos. Bien, volvamos a los carbohidratos, ¿verdad? Los carbohidratos pueden ser de tres tipos. Unos llamados monosacáridos, otros llamados disacáridos y otros llamados polisacáridos. La columna segunda, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la cantidad de moléculas que la formen, ¿verdad? De moléculas por lo general de glucosa que la formen o de azúcares, ¿verdad? Porque no solo es glucosa o de azúcares que la formen, así vamos a tener nosotros. Si está formado por una sola molécula de azúcar, va a ser un monosacárido. Si es por dos moléculas, va a ser un disacárido. Y si es por tres o más moléculas, va a ser un polisacárido. Entonces, veamos bien, ¿cuáles son los monosacáridos? El azúcar es más sencillo, moléculas principales con cinco átomos de carbono, ¿verdad? Bueno, esas se van a llamar pentosas, ¿verdad? Y tenemos la ribosa, o seis moléculas de carbono, esas son las exosas. Y en las exosas vamos a encontrar nosotros la famosa glucosa y fructosa. Bien, la glucosa es importante porque es el azúcar que está contenida. Bueno, es la que nos da energía. La función principal en nuestro cuerpo. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde la miden? En la sangre. Si usted tiene alta la glucosa, ya tiene problema. Tiene baja la glucosa cuando va a un examen general de sangre y es problema. Fructosa no le van a encontrar porque la fructosa es el azúcar de las frutas, ¿verdad? Y el de la, ¿cómo se llama? El de los animales, ¿verdad? Que es el azúcar combustible, es la fructosa, la glucosa, perdón. Vamos a ver qué. Fuente de energía celular. O sea, nuestras células lo que hacen es quemar glucosa, ¿verdad? Para proporcionar la energía constituyente de otros compuestos. Bien, si nosotros estamos en clase y no hemos desayunado, lo que nos está haciendo falta es azúcar, un poco de glucosa. Si nos comemos un dulce, ¿verdad? Ahí vamos a encontrar el disacárido. Y llegamos a los disacáridos, que son dos azúcares, ¿verdad? Unidos por enlaces glucocídicos, ¿verdad? Aquí tenemos la maltosa y la sacarosa. Dos ejemplos. Entonces, de la sacarosa están hechos los dulces. Sacarosa es azúcar de caña, pero el azúcar con que endulzamos el café. Entonces, cuando ya le llega la sacarosa de los dulces, entonces usted ya puede estar tranquilamente en la clase, solo comiéndose un dulce, ¿verdad? Sin estar masticando un chicle porque es de mala educación, ¿verdad? Entonces, usted está tranquilito, nadie sabe que está chispando su dulce, está en clase y ya no tiene, y va eliminando el problema del hambre, que en realidad es una forma del cuerpo de decirle que le hace falta azúcar, que le hace falta glucosa, ¿verdad? Que le hace falta sacarosa. Vamos a ver. Constituyente de otros compuestos, dice. Forma de azúcar transportado en las plantas. Esas son las, vamos a ver, aquí tenemos la maltosa y la sacarosa. La maltosa también se encuentra en, ¿cómo se llama? En las plantas, ¿verdad? La fructosa, ¿verdad? Y tenemos la sacarosa, que es el azúcar de caña, que es el azúcar que nosotros endulzamos el café, los refrescos, etc. Entonces, tenemos nosotros los polisacáridos, ya azúcares formados por tres o más, perdón, moléculas grandes, carbohidratos, ¿verdad? Formados por tres o más azúcares, llamados polisacáridos, ¿verdad? Vamos a hacer un paréntesis. Fíjese bien, los polisacáridos, los carbohidratos se pueden llamar hidratos de carbono, que es como darle vuelta al mismo nombre, glúcidos, azúcares, perdón, azúcares, glúcidos, también a veces se les llama azúcares, glúcidos, carbohidratos, hidratos de carbono. Todos esos nombres los puede hallar y es la misma molécula. Entonces, tenemos aquí nosotros, volviendo a los polisacáridos, muchas unidades de azúcar vinculadas por enlaces glucocídicos, ¿verdad? Los enlaces que unen a las moléculas de los disacáridos y de los polisacáridos se llaman enlaces glucocídicos. Una pregunta, ¿cuál es el tipo de enlaces en los carbohidratos, verdad, o en los azúcares? Enlaces glucocídicos. Y en las proteínas, enlaces peptídicos, ¿verdad? Unen a las proteínas, enlaces glucocídicos como el glucógeno y la celulosa, ¿verdad? El glucógeno es la forma de almacenar azúcar en el cuerpo, principalmente en el hígado. Cuando entra el azúcar al cuerpo, ¿verdad? Entonces, la transforma en un fenómeno llamado glucogénesis. Esos azúcares son transformados en glucosa para poder almacenar en el hígado, empaquetada, ¿verdad? Compactada en otra molécula llamada glucógeno. Mientras que la celulosa, ¿verdad? Es el principal componente de la pared celular de los vegetales. O sea, el principal componente de la célula de la pared, de la celula, de la pared. No de la célula, de la pared, porque podemos que tienen citoplasma también. Y ahí vamos a encontrar la parte glucosa y otro montón de compuestos de la celulosa, ¿verdad? La celulosa nosotros no la podemos digerir, pero sí la digieren los herbívoros. Los herbívoros la digieren, ¿verdad? Y extraen sus azúcares. Nosotros no la podemos digerir, ¿verdad? No tenemos las enzimas, no contamos con las enzimas. Forma de almacenamiento. Aquí están formadas por un montón de unidades, hay que contarlas. Forma de almacenamiento de energía, componente estructural de la pared celular. Entonces, la primera, que era glucógeno, es la forma de almacenamiento de energía. Dicho de paso, el hígado puede almacenar hasta una cuarta parte, básicamente, del peso del hígado, de azúcar en glucógeno, ¿verdad? Las células musculares como un 8% y las células cerebrales como un 2%. Entonces, por eso, muchas veces, donde se siente la necesidad, primeramente, de la falta de glucosa, es en el cerebro, porque no tienen, básicamente, capacidad de almacenar para luego reutilizar. Cuando el cuerpo necesita glucosa nuevamente o está baja la cantidad, nuestro sistema hormonal y nuestro sistema cerebral, ¿verdad?, hace que se disocien moléculas de glucógeno y que se conviertan nuevamente en glucosa y es mandado al torrente sanguíneo, principalmente a partir de la que está acumulada en el hígado, ¿verdad? Cuando son los alimentos absorbidos, primero ingeridos, ¿verdad?, y luego absorbidos y extraído el azúcar, ¿verdad?, extraído el azúcar, gran parte se va de una sola vez al torrente sanguíneo, ¿verdad? La parte que ya no corresponde estar en el torrente sanguíneo, ¿verdad?, entonces se va a almacenar, es convertida en glucógeno y se va a almacenar en el hígado. Bien, y es así como llegamos a los lípidos. Los lípidos tienen las mismas moléculas, las mismas átomos, perdón, aquí dice Cho, si nosotros leemos rápidamente, el carbono, hidrógeno, oxígeno, y acá abajo donde están los lípidos, dice otra vez Cho, que es lo que los hace diferentes, ¿verdad?, que contienen mucho menos oxígeno en relación con el carbono e hidrógeno que en los carbohidratos, entonces eso los convierte en lípidos, eso es bioquímicamente o químicamente, ¿verdad?, habrá otras cosas, ¿verdad?, habrá otras características, ¿verdad?, porque va a decir, bueno, solo se les quita oxígeno y ya se convierte en lípidos, cosas de la química, cosas intrínsecas de la materia, y dice que a veces tienen nitrógeno y fósforo. Entonces, nosotros tenemos los fosfolípidos, ¿verdad?, entonces aquí tenemos un fósforo, el carbono e hidrógeno, y le agregamos fósforo, vamos a tener nosotros los fosfolípidos, y si aparece la letra N, que es de nitrógeno, entonces por lo general vamos a tener una lipoproteína, de las que están en las paredes, en las membranas celulares, perdón, en las paredes no, eso es de los vegetales, están en las membranas, pero entonces contienen mucho menos oxígeno, y eso los convierte en lípidos. ¿Cuál es la función? Almacenamiento de energía, combustible o fuente de energía celular, lo mismo que los carbohidratos, arriba decía fuente de energía celular, de tal forma que en estos cuadros hay una gran síntesis, ¿verdad?, combustible celular, almacenamiento de energía, dice otra vez, miren, y aquí abajo que dice, almacenamiento de energía, combustible o fuente de energía celular, en las células, componentes celulares, y aislamiento térmico, las grasas, los lípidos, le dan aislamiento térmico, ¿verdad?, todos sabemos que si alguien es gordito sufre menos de frío, ¿verdad?, que los animales que viven en climas fríos, como los osos polares, las focas y otros, tienen una gran capa aislante, dicen ahí los biólogos cuando narran, ¿verdad?, tienen una gran capa aislante primero de pelo, ¿verdad?, y después una gran capa de grasa que protege los órganos internos, ¿verdad?, contra el embriamiento, y la cantidad de grasa también circulante en la sangre de ellos es muy alta para tener protección contra el frío, ¿verdad?, bien, entonces vamos a ver qué más, dentro de los lípidos tenemos nosotros grasas y aceites, ¿verdad?, esos son líquidos, tenemos también fosfolípidos y tenemos esteroides, tenemos otros llamados carotenoides, carotenoides, ¿verdad?, bien, entonces vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos, tenemos las grasas y aceites dentro de los lípidos, ¿verdad?, combinación, los aceites y las grasas son una combinación de glicerol con uno a tres ácidos grasos, ¿verdad?, químicamente, ¿verdad?, por ejemplo, tenemos nosotros el monoacilglicerol, ¿verdad?, que es una molécula de, contiene, dice, un ácido graso, por eso se llama monoacilglicerol, ¿verdad?, aquí va a haber algo muy bonito que aprender, y luego tenemos el diacilglicerol, contiene dos ácidos grasos, y después está el triacilglicerol, ¿verdad?, con triacilglicerol, tres ácidos grasos, vamos a hacer un paréntesis aquí, este triacilglicerol es el que se encuentra en la sangre y es el, ¿cómo se llama?, es el malo de la película de la sangre, porque este triacilglicerol es el llamado triglicérido, pueden ser varios, se le han subido los triglicéridos, mucha preocupación, pero si es delgado, pues sí, pero mucho estrés, ¿verdad?, de alguna forma está bloqueando la producción de una hormona o el cuerpo funciona de una forma que no los, no les da metabolismo, sino que se le acumulan, ¿verdad?, entonces tenemos el triacilglicerol, de tal forma que a este le podríamos llamar monoglicérido, ¿verdad?, y al otro diglicérido, porque a este se le llama triglicérido, ¿verdad?, es un triacilglicerol, que son los tri, deben de haber varios tipos, entonces por eso son los triglicéridos, están formados por tres ácidos grasos, y luego les habla de los ácidos grasos poseen dobles enlaces entre átomos de carbono, ¿verdad?, ahí están los dobles enlaces, y esto es una molécula también de grasa, ¿verdad?, este es un, vamos a ver, vamos a ver, bueno, bueno, veamos esto, esto es lo importante, este es que se me escapa, ¿verdad?, entonces si hay dobles enlaces, se dice que es un ácido graso o un aceite insaturado, ¿verdad?, de lo contrario están saturados, quiere decir que están saturados de hidrógeno, de hidrógeno o de otro tipo, de glicerol, etc., pero no tienen espacio, no tienen los dobles enlaces, entonces eso los tiende a ser sólidos también, por lo general, bien, fuente de energía, ¿qué es la función?, fuente de energía celular, forma de almacenamiento de energía, de tal forma que, hagamos otra, otra conclusión, ya tenemos nosotros dos tipos de alimentos energéticos, los carbohidratos y los lípidos, de los dos podemos obtener energía, las grasas nos producen el doble de energía por gramo, que los carbohidratos, y luego tenemos los fosfolípidos, que componen de un glicerol unido a un ácido graso, y una base orgánica que contiene fósforo, por eso son fosfolípidos, estos son importantes, porque aquí vamos a encontrar los componentes de las membranas celulares, dice que la membrana celular es una bicapa o una doble capa de fosfolípidos, cuyos extremos son un extremo hidrófobo y el otro hidrófilo, bien, tenemos nosotros entonces otros llamados esteroides, y en los esteroides son moléculas que complejas, que contienen átomos dispuestos en cuatro anillos, etcétera, y vamos a encontrar nosotros por aquí, vamos a encontrar la parte importante, aquí solo quedaron en la bioquímica, y luego nos venimos acá, algunos cumplen funciones reguladoras, entonces son hormonas, regulación hormonal, por ejemplo las hormonas sexuales, las hormonas sexuales son de naturaleza entonces lipídica, son de naturaleza aceitosa, otros como el colesterol son compuestos de las membranas celulares, y los derivados del colesterol como las sales biliares y la vitamina D participan en otros procesos biológicos, la vitamina D participa en la reproducción, en la fertilidad, bien, y las sales biliares, que son las que se producen en la vesícula biliar, y que son segregadas, ¿cómo se llama?, al estómago, y son las, en la vesícula biliar, las que conocemos como hiel, que se encuentra entre el centro del hígado, una bolsita, y ahí salen las sales biliares, para digerir las grasas, para digerir las grasas, cuando a alguien les traen la vesícula biliar, por X o M motivo, por lo general que se le ha inflamado, por lo general porque se le forman cálculos, esos cálculos no son más que piedrecillas, pueden ser calcáreos, pueden ser de naturaleza grasoide, ¿verdad?, entonces, ya no le permiten comer grasas, o debe tener mucho cuidado en la ingesta de grasas, porque, las sales biliares, son muy esenciales, para digerir las grasas, que llegan para que después esas sustancias, pueden ser metabolizadas, procesadas, luego después tenemos otros tipos de lípidos, ¿verdad?, que se llaman carotenoides, pigmentos de color de las naranjas, dice, anaranjado, decimos nosotros, ¿qué color naranja? Amarillo, entre el rango de color naranja a amarillo, o del naranjado al amarillo, ¿verdad?, que consisten en unidades de isopreno, son cuestiones químicas, que después las van a ver, ¿verdad?, aquí está la, como están enlazados, ¿verdad?, con eso no nos vamos a meter ahorita, sino que nos venimos acá, y dice, convertidos en retinol, retinol importante en la fotorrecepción, esto es en la vista, ¿verdad?, y la vitamina A, por eso es que nosotros decimos, que las zanahorias contienen caroteno, porque tienen pigmento anaranjado, ¿verdad?, anaranjado, que después se convierte en retinol, ¿verdad?, y que es parte de la vitamina A, y son, son convertidos en vitamina A, bien, y luego llegamos a las proteínas, con las proteínas, agregamos una letra, fíjense bien, las proteínas, agregamos una letra, la cual es la N, el nitrógeno, y tenemos la fórmula que estamos preguntando la vez pasada, no se vayan a dejar quitar esto, respuesta cuando la pregunten siempre, que es el chon, ¿verdad?, y usted les dice, ¿cuál es la forma de las proteínas?, usted inmediatamente dice chon, carbono, hidrógeno, oxígeno, pero, frecuentemente, dice también, contienen azufre, aquí está la S, contienen S, dice acá, pero entonces también pueden contener fósforo, yo les decía la vez pasada, que la fórmula por lo general era chon, PS, a veces ponen guión, chon, PS, pero la fórmula de las proteínas, fórmulas generales, chon, cuando tienen otro grupo, como chon, PS, cobre, estaña, cobre, hierro, etcétera, ¿verdad?, otros elementos, a ese se le llama grupo prostético, cuando estas proteínas son digregadas, generan el grupo de las proteínas, ¿verdad?, y esos elementos, ¿verdad?, entonces, dice que acá, que funcionan, fíjese bien, las proteínas funcionan como enzimas, ¿verdad?, o sea, tienen una función enzimática, ¿verdad?, y componentes estructurales, proteínas musculares, hemoglobina, etcétera, la hemoglobina es la proteína, también que se encuentra en la sangre, la cual contiene hierro, porque tiene otra molécula que se llama ferritina, la cual contiene un átomo de hierro, ¿verdad?, y el que transporta el oxígeno, por eso dicen que la hemoglobina está baja, entonces ya consideran que hay problema, y que le dan hierro, ¿verdad?, para que la molécula esa de ferritina, ¿verdad?, que está anexa a la hemoglobina, contenga el hierro para transportar el oxígeno necesario, bien, vamos a ver, vamos a ver, componente estructural de las proteínas, bien, a las proteínas musculares, la carne de buey tiene un 12% de proteína, nosotros andamos por un 46% de proteína, ¿verdad?, por eso en los programas esos de sobrevivencia que se han puesto de moda, la gente dice necesito proteína, y más que todo porque son programas de países del primer mundo, y ellos consumen más proteína, por el ingreso per cápita que tienen, o porque tienen buenos salarios, entonces consumen más carne, consumen más proteína, ¿verdad?, porque las proteínas son más caras, comprar proteínas, comprar camarones y comprar carne es más caro que comprar papas, que comprar maíz, que comprar tortillas, entonces los carbohidratos son más baratos que las proteínas, entonces en los países de tercer mundo, ¿verdad?, o en vías de desarrollo, la ingesta de carbohidratos es mucho más grande que la de proteínas, y muchas veces se limita a carbohidratos, menos mal, algunos granos básicos siempre tienen unas pequeñas cantidades de proteínas, como los frijoles y el maíz, tienen pequeñas cantidades de proteínas, o tienen aminoácidos, el maíz contiene todos los aminoácidos que forman las proteínas, excepto dos, uno que se llama lisina y otro que se llama triptófano, ¿verdad?, ya vimos lo que son las proteínas, ahora faltan los ácidos nucleicos, los ácidos nucleicos son el ácido ribonucleico y el ácido desoxirribonucleico, desoxinucleico, entonces el ADN y el ARN, entonces tenemos nosotros que la fórmula sigue siendo, mire, CHOMP, ¿verdad?, entonces no nos equivoquemos que unas son proteínas y otras son ácidos nucleicos, ¿verdad?, pero que también podrían estar aquí, ¿verdad?, asociadas con fósforo, aquí donde está la S, en la parte de arriba, entonces veamos bien, dice que el esqueleto o cadena carbonada de que se compone, ¿verdad?, los ácidos nucleicos tienen una pentosa y un grupo fosfato alterno, desde los cuales se proyectan las bases nitrogenadas del ADN, las bases nitrogenadas del ADN y los azúcares, los azúcares que son las desoxirribosas y las bases que son la guanina, citocina y adenina, la adenina, citocina y adenina, ¿verdad?, son las bases nitrogenadas, y el azúcar es la desoxirribosa, la, ajá, y luego tenemos el ARN, ¿verdad?, que el azúcar es la ribosa, mire, por eso se llama ARN, este es el, la ribosa, por eso va aquí la R, y aquí va la D, porque es desoxirribosa, ¿verdad?, es la diferencia, una es ribosa y la otra es desoxirribosa, pues ambas son azúcares, la terminación osa le da la, significa azúcar, significa que son azúcares, eso nos dice, nos indica que estamos en la presencia de azúcar, ¿verdad?, entonces el azúcar ribosa y las bases, otra vez guanina, citocina, adenina, o adenina, citocina, guanina, ¿verdad?, que son las mismas, cada subunidad molecular llamada nucleótido, consiste en una pentosa, un grupo fosfato, y una base nitrogenada, por si van a cursar genética, o bioquímica, ahí les va a servir, por eso es que esto es básico, y hay que irse aprendiendo, ¿verdad?, la mayor parte que puedan, porque están en las materias básicas, donde todos los conceptos, y las definiciones, les van a servir después, para poder ir concluyendo, y sacando sus propias conclusiones, sacando sus propias síntesis, y decir, ah, esto es por tal cosa, ah, que hay una proteína, ah, entonces tal cosa, esto, esto, por esto y lo otro, y deduciendo la respuesta, y deduciendo lo que usted le puede aplicar, a un paciente, ¿verdad?, que puede ser un X animalito, ¿verdad?, o, no se lo puede aplicar, dependiendo si es una lesión, o una enfermedad, lo que tenga, almacenamiento, función, almacenamiento y transmisión, de la expresión, información genética, importantes en la transferencia, de energía, ¿verdad?, la señalización celular, y otros aspectos, del metabolismo, bien, con este cuadro, básicamente, estamos, eh, terminando, quiero dejarles, una tarea, que básicamente, se las divido en dos, investigar, ¿verdad?, la tabla nutricional, de la soya, aquí vamos a ver, un alto contenido, de proteína, investigar, la tabla nutricional, de la soya, hoy ustedes, con la velocidad, de la luz, lo hacen, con un dedazo, ¿verdad?, ahí, en los diferentes, buscadores, y la segunda, es, investigar, la tabla nutricional, de las bebidas, electrolíticas, como por ejemplo, la que he llamado, Gatorade, y la otra, llamada, Power, o Power, tal vez, no las pronuncié bien, pero, son esas bebidas, que les venden, por un dólar, para recuperar, la energía, y los electrolitos, ¿verdad?, y ahí, la conclusión, que tienen que ver ustedes, que de esto contienen, y que no contienen, ¿verdad?, entonces, lo investigan, no sea, que se me ocurra, ponerlos en el parcial, el examen, ¿verdad?, bien, con esto, básicamente, jóvenes, estamos, a media, de estos compuestos, importantes, en la constitución química, de la materia viva, donde vamos a ver, agua, minerales, carbohidratos, lípidos, proteínas, y ácidos nucleicos, y además, dijimos que vamos a agregar, minerales, entonces, bien, aquí concluimos, para poder dar espacio, para alguna pregunta, ¿verdad?, bien, la tarea, es para que la hagan, el cuaderno, oigan, ¿esto será para la próxima clase, para el viernes? Sí, eso, sí, está bien, está tan fácil, como ir a comprarse, una bebida de esas, ¿verdad?, una de cada una, ¿verdad?, o buscarlo, seguramente, en internet, y ahí está, ¿verdad?, tomar la tabla, tomar ahí, dice contenido nutricional, dice, otro dice contenido, nada más, contenido, es lo que contiene, es, es de, de rigor, que lo tienen que llevar las bebidas, porque si no, no les dan permisos, y los alimentos, para, para este, para estar en el mercado, bien, y ahí van a ver las funciones, también, a partir de lo que hemos ido aprendiendo, dicen, ah, por eso le ponen esto, por eso le ponen lo otro, por eso es bueno tomarlo, por eso, etcétera, etcétera, si tienen preguntas, se les está acumulando material, lean, vayan comprendiendo, además de ir leyendo, a la luz de lo que les explico, si leen rápidamente, lo van a interpretar más rápidamente, si no, cuando lo vengan a leer, ya he pasado varias clases, ya les he olvidado, lo que les he mencionado, bien, jóvenes, si no, tienen preguntas, tenemos todavía, cinco minutos, bien, carbohidratos contienen, fíjense bien, la mayoría de carbohidratos, contiene todos los cereales, básicamente, todos aquellos alimentos, de que nosotros, fuera factible, hacer una tortilla, verdad, tienen carbohidratos, si nosotros, tomamos plátano, verdad, seguramente vamos a encontrar, vitamina C, plátano, o guineo, verdad, vamos a encontrar, vitamina C, pero es una masita, la mayor parte, si usted busca la tabla nutricional, del plátano, ahí va a encontrar, si usted busca la tabla nutricional, de las papas, pero digamos, arroz, maíz y frijol, usted puede hacer, básicamente, una tortilla de eso, usted sabe que hay pupusas de arroz, de masa de arroz, entonces, ahí estamos, que se puede hacer una tortilla, ahora bien, revisemos, una pupusa de queso, una pupusa de queso, contiene, la proteína caseína, del queso, y contiene, también, la, contiene el aceite, que le agregan, contiene la masa de maíz, y se lo toma con un café, y ya tiene carbohidratos, también, verdad, más carbohidratos, bien, había algo, que quería mencionarles, vamos a ver, dice bien, de las proteínas, el monómero, son los aminoácidos, 20 aminoácidos, forman las proteínas, verdad, entonces, los aminoácidos, son las partes constitutivas, de las proteínas, y los aminoácidos, tienen nombres, bastante, complicados, pueden ser hasta divertidos, por lo menos, tenemos uno, que se llama, se los voy a mencionar, ustedes lo pueden encontrar, también, y los pueden bajar, de cualquier buscador, tenemos uno, que se llama, glicocola, alanina, valina, leucina, isoleucina, serina, metionina, treonina, fenilalanina, tirosina, triptófano, cisteína, prolina, ácido aspartico, aspargina, ácido glutámico, glutamina, histidina, arginina, y lisina, esos son, los aminoácidos, que conforman, las proteínas, que conforman, a todas las proteínas, dependiendo, de sus arreglos, y cuáles estén presentes, así van a ser, las proteínas, verdad, y, las proteínas, tienen, función estructural, forman parte, de nuestro cuerpo, pero también, tienen función, enzimática, son, son, polivalentes, en cuanto a funciones, verdad, en la próxima clase, seguramente, vamos a hablar, un poquito más de ellas, otras cosas, que se me han escapado, los carbohidratos, verdad, así que, si no tienen preguntas, pues si estamos, a dos minutos, licenciado, yo tengo una pregunta, este, su parcial, está programado, para la siguiente semana, marzo 15, no sé, si sería, la misma fecha, o usted nos informaría, en el transcurso, de la semana, fíjese, que básicamente, es la misma fecha, misma fecha, verdad, pero si estamos, en marzo 15, en marzo 15, lo vamos a tratar, de hacer, porque, este, también estamos, pendientes, de las, otras, actividades, por alguna situación, que se dé, verdad, marzo 15, no me recuerdo, qué día cae ahorita, el otro martes, el otro martes, está bien, para el otro, para el otro martes, hay suficiente material, como para un parcial, verdad, lean, y comprendan, lo que leen, y además, memoricen, memoricen, las definiciones, para que está la hora, que le pregunten, qué gano, esto, esta cosa, que se puede, la definición, recurre a la definición, entonces, martes, tendremos parcial, ok, gracias, Le, vaya, bueno, bueno, a Le, que no le puede, decir, no le puede decir tema, oigan, este, algo, nos ha mencionado, de que los parciales, tienen que ser en línea, nuevamente, verdad, entonces, lo más seguro, que va a ser en línea, tienen una discusión, ahí en la U, eso sí, se lo voy a comunicar, hasta ahorita, estamos que son, solo en línea, dijeron que iban a ser presenciales, pero de alguna forma, este, ha habido una discusión, alumno, docente, y votación, en el consejo, en el consejo, en el consejo universitario, verdad, o en la junta directiva, de acá, de la universidad, verdad, supuestamente, son más fáciles, cuando son en línea, pero la calidad, no es la misma, de profesional, que va a salir, eso, está, entre comillas, y entre dicho, pero yo creo, que los compañeros, y la universidad nacional, que siempre trata, de sacar buenos docentes, lo que va a ser, no se confíe en consejo, porque van a apretar más, en que sea en línea, verdad, y entonces, esa es la idea, verdad, de que si, que los parciales, y la evaluación, están en línea, siempre vamos a tratar, de que los profesionales, tengan una calidad, cada vez, mejor, verdad, si no, vamos de regreso, no puede ser, que la educación, vaya de regreso, por el motivo, tiene que ser ascendente, es como la materia, o en la carrera, no creo usted, que si este ciclo, es difícil, el otro va a ser, dicen que fácil, o el último ciclo, va a ser fácil, es mentira, los procesos, son ascendentes, son ascendentes, entonces, usted, prepárese bien, encomiéndese, al creador, haga su oración, y tome su examen, y todo le va a salir bien, pero, bien, suerte entonces, le puede decir temprano, para no interrumpirlo, pero, pienso que la compañera, que era y por tío, no pudo asistir, porque tenía que hacer, algo de título, en el INSA, el título de bachiller, ¿cómo no? ¿este día? ¿no pudo asistir? Sí, vale, suficiente con que, busquen las clases, que la compañera, lo comparte, no sé, por qué medio, lo comparte, se me podría decir, para que todos informen, si está presente, Licenciado, si diga, ¿en qué plataforma, sería el parcial? Mire, sería, siempre, siempre sería en esto, en verdad, les va a llegar, una notificación, sería en Classroom, en Classroom, y los que no tenemos, acceso a Classroom, todavía, entonces, déjenme ver eso, vamos a ver con el jefe, qué podemos hacer, allí es donde vamos a ver, si está para esta semana, lo más seguro está que para esta semana próxima, ¿verdad? Pero por alguna situación, vamos a ver si, no sé, que me ocurre que tal vez, algunos lo puedan tomar así, que no sea en línea, ¿verdad? o va a quedar a discreción del docente, todavía está en, todavía está en el limbo de eso, ¿verdad? Se dice en el limbo, porque es la parte de la hoja, ¿verdad? que se llama así, y eso se mueve así con el viento, entonces, ¿verdad? la lámina de la hoja, básicamente, la parte de arriba, entonces, este, déjenme ver, y yo les comunico, por WhatsApp, lo que falta de la semana, ¿verdad? Pero lo más seguro, que va a ser en línea, les va a mencionar eso al jefe, y, Gracias licenciado, muchas gracias. Bueno, de alguna forma, siempre lo van a hacer, siempre lo van a hacer, ¿verdad? Bien, gracias entonces, nos vemos a la próxima. Hola licenciado, feliz día. Feliz día, Alex. Gracias igual. Feliz día licenciado. Feliz día a todos. Gracias. Feliz día, se cuida mucho. Gracias licenciado. Estudien, no pierdan su tiempo. Gracias. Feliz día.